qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver olimpia versus genesis un partido muy complicado para ambos cuadras ya que se encuentran en lo más alto de la tabla los dos equipos si hablamos del olimpia que viene a ganar su último encuentro un gol por cero ante el maratón y por otro lado un genesis que ha empezado muy bien este torneo y es una de las sorpresas más grandes en este torneo en lo que va de temporada el génesis se encuentra en la posición número 2 con 14 puntos y más más allá de este el resultado el génesis tendrá que sacar buen resultado ya que lo colocaría en primer lugar por delante del olimpia el olimpia va de primer lugar con 17 unidades y este partido será muy importante para ambos equipos ya que si el olimpia gana se le alejará mucho más al génesis el partido se jugará en el estadio chelato inglés un partido muy complicado para ambos equipos ya que el olimpia es el equipo de local mientras que el génesis logrará sacar un resultado muy importante en esta fecha bueno el partido empezará a las 8 de la noche hora de honduras y cabe recalcar que estos dos equipos se mantienen en el primero y el segundo lugar del torneo bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por deportes tvc y canal 7 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse activen la campanita del enlace y será hasta la próxima